¿Te puedo golpear? Si te puedo golpear No, tranquilo viejo, tranquilo, espérate Nada más quería ver si... Uy, ya se enojó, ya se enojó ¡Ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó! Me esponté. Ah, cabraco. A ver a dónde me sigue. Ay, si me va a seguir. Vamos a ver si me sigue acá. Si, si me puede seguir. Ahí se puede seguir. Y si se enoja. Y todavía me sigue Cabrón, maldita sea Me sigue buscando el maldito Culero este Me callo mal, está bien